Hoy consigo un silencio Que el miedo no puede ver Una esquina del tiempo Un refugio al que volver No puedo llevarme conmigo al mi viaje Ni una sola tristeza Ni un astro de hiela Hoy solo quiero ser Viva ese amanecer Si consigo el secreto De todo lo que no sé Dejo correr el pelo De dudas sobre mi piel Se escapa el instante No puedo llevarme conmigo al mi viaje Ni una sola tristeza Que cierre el acero Hoy solo quiero ser Y no ese amanecer No puedo llevarme conmigo al mi viaje Dante grazie Dante grazie